hola science bienvenidos al canal bienvenidos al nuevo vídeo un poquito bueno se está subiendo se está subiendo tarde este vídeo pero me veo en la necesidad de hablar con vosotros porque muchos de vosotros habéis notado que hace varios días que no subo vídeos subo vídeos cada no lo hago como antes no antes subía vídeos a diario y ahora el rendimiento ha bajado pero el apoyo ha aumentado cada vez es más gente la que nos apoya en el canal la que comparte los vídeos con los likes la que nos apoya con el canal secundario y hoy vengo aquí como la persona en vez de como el personaje como la persona para explicaros un poco el por qué he dejado de subir tantos vídeos no os voy a dejar ni me voy a ir de youtube ni nada de eso vale pero quiero explicaros un poco mi situación actual vale seriamente no es un vídeo para buscar visitas simplemente es un vídeo para que sepáis en qué situación me encuentro actualmente en qué situación me encuentro ahora tenía muchas ganas de hacer este vídeo además y creo que este vídeo para mí para mí por lo menos el grabarlo es un vídeo muy especial vale voy a seguir subiendo vídeos voy a seguir subiendo contenido dragon ball voy a seguir haciendo lo que me gusta pero tenéis que conocerme un poquito más personalmente para saber en qué situación estoy y vosotros también pues no asustaros no pensaros que he dejado de repente youtube porque porque no es así no voy a dividir el vídeo en varias categorías y os lo quiero explicar todo de la mejor forma posible vale voy a omitir ciertas ciertas cosas que ya se dan por hecho vale y voy directamente a lo que realmente me importa vale en primer lugar en primer lugar y a ver el orden todo me importa vale eso es decir el orden no importa mucho pero tengo que enumerarlo porque es así vale pero en primer lugar uno de los motivos por los cuales no estoy subiendo tantos vídeos vale uno de ellos para mí probablemente puede ser el más importante es que sin comerlo ni beberlo es decir sin esperármelo pues ha llegado una persona a mi vida que realmente me lo ha puesto todo patas arriba en el buen sentido no sin esperarlo sin buscarlo he conocido a una persona que es la que hace que mis días por ejemplo merezcan la pena una persona que cuando necesito cuando realmente necesito por ejemplo que estoy mal y necesito un hombro esa persona está ahí una persona que cuando la miro veo la felicidad en sus ojos una persona que cuando una persona que me llena que está ahí que realmente me admira me valora me aprecia probablemente a lo mejor algún día la conoceréis probablemente nunca digas nunca no se sabe me ayuda mucho detrás de las cámaras me apoya mucho me incita a que siga subiendo vídeos a youtube pero eso es una decisión personal no es una decisión que hay un momento en el que tu cabeza dice wow tienes que dedicar tiempo a otro tipo de situaciones y otro tipo de cosas porque ya sabéis que yo llevo muchos años subiendo vídeo diario en youtube y también hay que parar un poco y disfrutar un poco de lo que hay fuera lo que hay alrededor no y bueno uno de esos motivos es una persona no voy a desvelar nombres no voy a desvelar imágenes no voy a traer a esa persona ahora aquí al canal de momento vale tiene que pasar un tiempo y unas cositas pero sí que es verdad que es una persona que me ilusiona es una persona que me hace feliz y yo a esa persona es una persona con la que quiero compartir cierto tiempo de mi vida y es una persona que realmente no me yo no me esperaba o sea yo no me esperaba el conocer a una persona que me hiciese tener un sentimiento tan grande hacia ella y además que todo lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando surja apetezca y cada vez te haga un poquito más feliz un poquito más feliz no y he de agradecerle que siempre está ahí en todo momento y siempre está apoyándome y está está cerca de mí y yo creo que los dos eso lo tenemos claro no y eso es muy importante muy importante no puede desvelar su nombre empieza por m esa persona ya lo sabe vale así que ese es uno de los motivos por los cuales el poco tiempo que tengo me gusta disfrutarlo también con esa persona me gusta dedicárselo a esa persona mimar a esa persona estar con esa persona cuidar a esa persona y ser el apoyo de esa persona como ella es el apoyo mío no eso en primer lugar vale y no veáis lo feliz que estoy no penséis que estoy triste llorando por las esquinas ni nada estoy muy feliz muy contento todavía estoy en shock y estoy asimilando muchas cosas pero si me estás viendo no te emociones en segundo lugar una de las cosas más importantes y un pilar fundamental para que veáis toda es toda esa infraestructura es mi trabajo tengo la suerte de tener un trabajo que amo un trabajo que adoro un trabajo que me apasiona y es la fuente principal mía de ingresos es la que sustenta todo es la que mantiene todo y dedico cierta parte gran parte de mi tiempo al trabajo para que todo siga pues bien para que todo funcione como tiene que funcionar mi trabajo para mí es muy importante me centro mucho me concentro mucho en mi trabajo y eso es algo muy 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 importante tengo la suerte de tener una jefa bastante enrollada bastante comprensiva todos tenemos nuestros defectos pero el trabajo es una de las cosas y un pilar que me me absorbe casi todo el tiempo porque no tengo un trabajo de lunes a viernes trabajo los sábados también y como ya os digo volvemos al punto número uno cuando tengo poco tiempo y tengo la oportunidad me gusta disfrutarlo con mi gente ahora con la persona que está a mi lado otra de las cosas más importantes es Nala Nala es mi perra Nala es mi vida y Nala pues también me requiere un poquito más de tiempo la tengo que bajar por las mañanas la tengo que bajar por las tardes la tengo que bajar por las noches y eso pues queráis o no yo soy una persona que vive solo es decir me plancho yo me pongo la lavadora yo cocino yo como yo frigo yo barro yo saco la perra yo o sea todo lo hago yo trabajo yo grabo vídeos yo estoy con mi gente yo o sea es decir todo lo hago yo y lo tengo que repartir ahora me entendéis ¿no? lo tengo que repartir dentro de un margen de tiempo entonces Nala me ocupa también la mayor parte del día y luego he vuelto al gimnasio que diréis Mark ¿cómo haces todo eso? pues bueno yo me levanto a las 7 de la mañana y mi día empieza a las 7 de la mañana a lo mejor acaba a las 10 o 11 de la noche con todo esto que os he contado al final cuando llegas a casa lo que menos te apetece es grabar un vídeo aunque tenga ganas y tenga ilusión guardo momentos los sábados cuando hay alguna noticia cuando hay algo me escapo y os grabo algo ¿no? también tengo que deciros que los últimos vídeos son una pasada el apoyo que le habéis dado es bestial o sea espectacular se me nota más contento más feliz más ilusionado y eso a mí me gusta mucho ¿no? me gusta bastante no voy a subir creo que miniatura en este vídeo ni nada de eso lo voy a subir así tal cual a pelo ¿vale? y quería que conoceseis un poquito mi situación y el por qué no estoy subiendo tanto vídeo eso no quiere decir que vaya a dejar YouTube que vaya a dejar de subir cosas de Dragon Ball en absoluto tengo un montón de ideas que tengo que plasmar y tengo que enseñaros además que el último punto que me gustaría recalcar es que me he comprado un piso hace poco y estoy haciendo la reforma con lo cual eso también ocupa mucho más espacio y cuando lo tenga todo casi hecho me gustaría enseñaros mi casa de forma un poco más seria y un poco más mejor ¿no? pero de todo esto que os he contado de todo esto que os he contado lógicamente lo que más me ilusiona es la persona en la cual ahora me estoy centrando a la que ahora estoy conociendo que en un futuro espero y deseo que sepáis quién es a veces no tienes que traer a una persona al canal para gritar a los cuatro vientos ¡eh! no pero sí que es verdad que compartimos afición os tengo que decir que a esa persona le gusta Dragon Ball ¿vale? no tanto como a mí porque yo estoy enfermo pero le gusta Dragon Ball lo seguía desde muy chiquitita con lo cual es algo un punto a favor muy importante para traerle algún día al canal para poder hacer algún reto de algo algunas cosas que os puedan gustar y esta persona pues la verdad es que me ha dado ilusión me ha dado vida me lo da todo y es muy bonito tener a alguien que realmente se preocupa por ti que realmente lucha por ti que realmente está por ti y lo ves y lo ves no con palabras lo ves con gestos lo ves en su mirada lo ves en sus gestos los ves en cómo se comporta contigo en cómo te trata en cómo te apoya en cómo te está ahí ¿no? y eso para mí es lo más importante lo más importante a la hora de compartir mi tiempo con una persona ¿no? chicos os voy a dejar ya he hablado un poco con vosotros espero que entendáis mi situación seguiré subiendo vídeos estaréis seguro para apoyarlo Resident Evil 4 canal secundario directos que estamos haciendo bueno estamos haciendo hace un montón canal directo pero bueno volveremos a los directos porque no nos preguntáis mucho redes sociales en la descripción y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado podéis darle al botón de like suscribiros activar la campanita y nos vemos en el siguiente muchas gracias y hasta la próxima chao Chau Chau